Adelante, hoy en especial para saludar a toda la gente que bueno que ya se está reportando aquí en cabina Toda la gente seguidora, toda la gente, toda la gente chinomaniética, si señor Un sellazo perrón para todos ustedes Bueno pues ahora si caballeros vamos a presentar el siguiente tema que tenemos listo y ya han preparado en esta noche Vamos a ganar pareja, vamos a hacer una pizza, vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar La cumbia de los monjes versión 2016 Vamos a bailar, uy que miedo La cumbia, vamos a bailar La voz de boom rock, vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Aquí viene el ritmo Vamos a bailar, vamos a bailar La cumbia Échale discos de un mostro Sao Clapuena Vamos Suena perrón La cumbia Se llama la cumbia de los monjes Vamos 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 a bailar Ahora La cumbia Para todo mi personal técnico Toda la gente chino maniaca Mábala poncho para julio Esa noche para cuate Toda la dinamita Sonido La fría llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche Venga la voz del amor A dos A dos Esa noche para saludar toda la INSA Son tres ojos Y la de malo bailando cumbia tranquila Y con la venta es ese Me dejando el vampiro ¡Vámonos! Suena perrón La cumbia de los monjes Grupo Los Adis Hoy con qué Sonido chichichino Sonido chichichino Sonido chichichino Voy con el grito de guerra Eh, eh, ah, eh, eh, ah Eh, eh, ah, eh, eh, ah Eh, eh, ah, eh, ah ¡Vámonos! Rossa Mike de Rock Chechichin No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no